10 de septiembre de 1968 El CNH discutió hoy el llamado del rector Barrosierra para retornar a la normalidad y concluyó Primero, la declaración del rector está condicionada por presiones de las autoridades Segundo, los estudiantes seguiremos en huelga hasta que se resuelva nuestro pliego petitorio Tercero, la huelga es el centro del movimiento y la forma de presión más efectiva con que contamos Cuarto, es positivo que el rector denuncie la intromisión de manos gobiernistas en la vida de la universidad Y quinto, denunciamos y rechazamos las presiones a que se somete a la UNAM Lo anterior ya se le ha comunicado al rector Además, el Consejo Nacional de Huelga declara Si las autoridades no aceptan el diálogo público Emprenderán una represión masiva para descabezar al movimiento antes de las Olimpiadas El movimiento, sin embargo, cuenta con cuadros preparados para asumir la dirección fuera de las escuelas Por otro lado, el CNH recuerda en un desplegado el artículo octavo constitucional Que dice que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido Y que envió un oficio al presidente en que reitera la petición de diálogo público Por lo cual, espera respuesta explícita y por escrito a su petición concreta y formal En la Facultad de Ciencias de la UNAM, algunos estudiantes rechazaron el llamado del rector Y la misma posición predominó a mediodía en una marcha que recorrió Ciudad Universitaria Y concluyó frente a rectoría Por su parte, la coalición de maestros en un llamado a los universitarios Coincide con la preocupación de la rectoría Pero considera que la forma más rápida, más digna cívica y moralmente Es la solución inmediata y total del pliego a través del diálogo público Consideran los profesores que sólo así se garantizaría la autonomía y el ejercicio de las libertades Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional expresaron su desconcierto por el llamado del rector Algunos pensaron que se busca debilitar al movimiento Mientras tanto, la Universidad de Sinaloa entró en huelga Y el gobernador Leopoldo Sánchez Celis congeló el subsidio destinado a la misma Cinco senadores ofrecieron el apoyo de su Cámara al presidente Para que disponga del ejército, la aviación y la marina En defensa de la seguridad interna y externa de México, cuando sea preciso Y el día de hoy, 10 de septiembre, 37 sacerdotes publican un desplegado en el que afirman Vivimos un proceso sociopolítico que se expresa en la juventud y hace crisis en la juventud estudiantil El conflicto importa a todos por los valores que en él entran en juego La juventud estudiantil está tomando conciencia de su influencia y de su responsabilidad Decimos no a la violencia, el atraco, el control psicológico Los oportunistas provocadores, indiferentes, apáticos Y a los que rechazan todo cambio por mantener sus privilegios Decimos sí al diálogo para alcanzar una paz equitativa A la unidad del estudiantado A su preocupación por los problemas del pueblo A la reforma universitaria y educativa A los cambios para el progreso A una sociedad con estructuras justas A la información objetiva A las responsabilidades A la voluntad de participar en esfuerzos comunes A la comprensión, el desinterés y la participación política para el bien común Como sacerdotes y como mexicanos Nos solidarizamos con el despertar de la juventud Si son muchos sus riesgos, son mayores sus posibilidades para el futuro de México Por otro lado, el diputado Carlos Sánchez Cárdenas Quien fue el primer preso político por el delito de disolución social Declaró su acuerdo con la supresión del espíritu del artículo 145 David Alfaro Siqueiros firma un desplegado como Partícipe en la huelga de estudiantes en la época de Huerta Y como presidente en turno de la Academia de las Artes Dice y proclama en resumen lo siguiente Basta ya de violación de la ley por quienes están obligados a respetarla De convertir a la Suprema Corte, a los tribunales y a los jueces en instrumentos de crueldad legal Y al ejército de la revolución del pueblo en verdugo obligado del pueblo Basta ya de agresiones armadas contra los estudiantes Basta ya de violación de la autonomía Basta ya de asaltos policíacos a locales obreros Basta ya de un Congreso de la Unión sordo y mudo ante estos crímenes La opinión pública reclama que el delito de disolución social termine de una vez Lucha contra pseudoleyes que amenazan las libertades y la vida Basta de provocadores en las filas obreras y estudiantiles Que la Olimpiada ve la seguridad de que en México no hay ni habrá más represiones Para justificar sus afirmaciones David Alfaro Siqueiros reproduce un documento dirigido en julio de 1963 al Congreso Internacional de Procuradores por los abogados Eduardo Payares, Ignacio Moreno Tagle, Enrique Ortega Arenas, Javier López, Héctor Castro, Raúl Díaz, Mario de la Cueva, Ignacio García Telles, José G. Saavedra, Ignacio Ramos Praslow, Raúl Sánchez Perea y Mario Padilla He aquí extractos de ese documento El delito de disolución social está abiertamente en pugna con las garantías individuales Restringe las libertades y es una mancha para el régimen instituido en nuestra Carta Magna Creado bajo circunstancias que ya no subsisten Significa permanente represión de las libertades de pensamiento, expresión, imprenta y reunión Contrariamente a la opinión de quienes vieron en él un mal necesario Y apuntaron la necesidad de que se derogara al cesar el estado de emergencia Se ha mantenido y adicionado En las cárceles de México hay presos políticos Como los cientos de ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo Privados de su libertad Más de cuatro años sin que se haya dictado sentencia El pintor David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata Condenados por jueces dóciles Uno de los cuales, Salvador Martínez Rojas En premio fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Este trágico panorama da un marco angustioso a este Congreso Internacional Al que pedimos que proponga la derogación inmediata de los delitos políticos Como el de disolución social En los países en que aún existen Y de impedir que se promulguen otros semejantes Igualmente que se libere de inmediato a los cientos de presos políticos Que aún permanecen en las prisiones del continente Así termina este documento Que fue dado a conocer por segunda vez El día de hoy, 10 de septiembre de 1968 ¡Gracias por ver el video!